Cuando instalamos el programa, la apariencia y la distribución de herramientas que por lo general suele aparecer es similar a la que tenemos en pantalla. Tengamos presente que debemos de utilizar el número básico de iconos para trabajar más rápidamente y no tener información en exceso. Por esto, en la parte izquierda nos aparecen todos los iconos de una forma en que realmente ocupa mucha pantalla. La forma de evitar esta distribución es la barra de herramientas en forma de diálogo, sería irnos a espacio de trabajo, preferencias y en la correspondiente navegación de tareas, en vez de tener presentación en forma de diálogo, elegiríamos en forma de caja de herramientas. Al darle a aceptar se nos simplifica la distribución. También podemos observar que todos los iconos vienen acompañados de una letra. Esos iconos se puede simplificar su presentación si en preferencias vamos a la opción asignación de posición y eliminamos usar asignación de posición. De esta manera nos queda la distribución de iconos más cómoda para su visualización. Observamos que en la parte superior que tenemos la barra de herramientas correspondiente a estándar y herramientas primarias, estas barras de herramientas no son precisos que estén si queremos aprovechar al máximo la pantalla. Entonces nos bastaría con, clicando y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastrarlo al escritorio para posteriormente eliminarlos. Por defecto no viene activado el ajuste emergente y los activaremos. En la parte superior están distribuidos los atributos de los elementos. De los atributos de los elementos los básicos van a ser nivel, color, tipo de línea, grosor, transparencia. Nos sobraría por lo tanto algunas de las herramientas que aquí aparecen que para poder eliminarlas pulsaríamos el botón derecho al situarnos sobre esta distribución de herramientas y eliminaríamos plantilla de elementos activa y eliminaríamos prioridad de elementos activa. Por el contrario no aparece por defecto la presentación preliminar de simbología que siempre nos va a ayudar para saber qué tipo de elección tenemos activa por el momento. A continuación, en esa distribución de herramientas vemos que en la vista, en la parte superior, se encuentra la gestión de la visualización. No es aconsejable tener iconos en la misma zona que hagan distintas labores. Y entonces para eso sería conveniente dejar en la parte superior solamente los atributos, en todo caso las coordenadas, y dejar para la parte inferior la parte de visualización. Eso lo logramos dando espacio de trabajo, preferencias, opciones de vistas y ver caja de herramientas en la parte inferior. Vamos a aceptar, y si nos queda la parte inferior, la parte de visualización, parte izquierda elementos de edición y de dibujo, la parte superior de atributos. Nos falta el tener las capturas de puntos y posiciones relativas. Eso lo conseguimos mediante ajustes, snap, barra de botones, que anclaríamos en la parte derecha. De esta forma, si nos queda una presentación, una interfaz, que si hemos tenido la precaución de, en espacio de trabajo, preferencias, en operación, tener guardar ajustes al salir, siempre se va a conservar esta estructura. Parte izquierda para dibujo y edición, parte derecha para captura, parte superior para atributos y coordenadas, y parte inferior para gestión de visualización.